Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Hoy comienza la jornada 27 de la Bundesliga. El torneo alemán continúa luego de regresar exitosamente el fin de semana pasado, pero sin público y cumpliendo un estricto protocolo para evitar el contagio del COVID-19. El líder Bayern de Múnich busca conservar su liderato frente al Frankfurt. Ese partido se jugará mañana. Viene de ganarle 2-0 al Unión Berlín. Mientras que el Borussia Dortmund lucha, está a 4 puntos del Múnich e intentará cosechar otros 3 puntos en su visita al Wolfsburg, luego de aplastar 4-1 al Schalke. Hay una mala noticia para el Borussia Dortmund y es que su capitán Marco Reus sufrió una lesión en febrero pasado que lo obligó a perderse la eliminatoria de la Champions frente al Paris Saint-Germain. El próximo martes 26 de mayo, el Borussia Dortmund se enfrenta al Bayern de Múnich. Es un partido clave en este camino para definir al campeón del torneo alemán. Pues resulta que su capitán no se recuperó ni siquiera todo este tiempo que estuvo parado el fútbol por el coronavirus. Y no va a estar listo para ese partido frente al Bayern de Múnich el próximo martes. Así que, pues es una mala noticia. Es su capitán, gran jugador para el Borussia Dortmund. Es un jugador que ha estado bastante lesionado. Se perdió la Copa del Mundo 2014 por lesión. La Euro de 2016 por problemas físicos. El Borussia Dortmund tiene 30 años y mire, ahí está todavía, desde febrero se lesionó, estamos a mayo, no ha podido recuperarse, parece que tiene una nueva lesión y no ha podido regresar a la competencia. Un dato curioso, les quiero contar sobre la Bundesliga y me parece que podríamos copiar eso que están haciendo. Resulta que como los partidos se juegan a puerta cerrada, algunos equipos se las ingenian para no sentirse tan solos. Casi 13.000 afiches instalados en las gradas reemplazando al público. Van a poner los del equipo del Borussia Mönchengladbach para afrontar el partido frente al Bayern Leverkusen. Esto es una idea de un grupo de animación que se llama Fan Project. Lanzó esta idea y han hecho una fortuna, ya que cada hincha para imprimir su imagen les cuesta 19 euros y le instalan la imagen en la tribuna donde habitualmente acostumbraba el hincha a sentarse en el estadio. Entonces, pues mire esa idea, doctor Londoño, que nace a raíz de esta crisis. Ellos pagan 19 euros los hinchas y su imagen va en cartón puesto en la tribuna. Pero ahora les voy a contar un caso en Corea de uno de los equipos de fútbol. Fue un poco más descarado y en vez de foto de aficionados instaló muñecas sexuales. Y se metió en un lío porque les van a cobrar una multa altísima. 100 millones de buones que son 82 mil dólares por causar un grave daño a la imagen y a la integridad de la competición y por ofender a los espectadores masculinos y femeninos. Increíble lo que se ingenian los equipos de fútbol. Pero además... Sí, pero eso de muy mal gusto. Sí, no de muy mal gusto. Además, las muñecas equipadas con ropa oficial del club fueron colocadas como si estuvieran animando a los jugadores. Y además de mensajes de apoyo al equipo, algunas de ellas sostenían carteles que incluían referencias a sitios de internet con contenido sexual. Muy ingenuos los que hicieron eso porque creen que no se van a dar cuenta. Ellos salieron a pedir disculpas. Además, afirmaron que usaron las muñecas pensando que eran simples maniquís y con el objetivo de añadir un elemento de diversión ante la imposibilidad de contar con espectadores reales. Como ingenuos los señores, ¿no? Pero bueno. Querían poner un maniquí y pusieron una muñeca sexual. Sí. En fin. Sí, sí. Eso con doble mensaje, ¿no? Invitando a qué. Bueno, los partidos de la Bundesliga, como les digo, se inician hoy a la 1 y 30 de la tarde hora de Colombia con el ERTA-Berlín frente a la Unión de esa misma ciudad. El ERTA está de 11 y el Unión de 12. El Bayern será mañana a las 11 y 30 de la mañana. Está el Ocar, el Bayern de Múnich, frente al Frankfurt. Y el Borussia Dortmund juega a las 8 y media de la mañana de visitante, también mañana frente al Wolfsburg. Digo esos partidos porque son los más llamativos los que están peleando por el liderato. Pasemos a otro tema, al fútbol de Colombia. A mí sí me llamó mucho la atención, doctor Londoño, que el presidente Álvaro Uribe lo invitaran a la reunión con el presidente de la Federación de Fútbol, de la de Mayor, de los diferentes clubes, a hablar sobre el regreso del fútbol. Porque en las declaraciones que dio el presidente Uribe dice que el fútbol tiene que regresar porque en la televisión van a entretener a los colombianos. Pero bueno, el gobierno no se cansa de insistir, sobre todo el ministro del Deporte, que el regreso del fútbol va a ser más o menos en agosto. Así que por más invitados que tengan de esa calidad como el presidente Álvaro Uribe, que yo no tenía ni idea que le interesara de pronto el fútbol, el gobierno sigue con paso firme y dice hasta agosto o septiembre, porque así lo dio a conocer ayer el ministro cuando presentó el informe de gestión ante la Comisión Séptima del Senado de la República, el plan del gobierno para que regresen las competencias. Increíble lo de Brasil, doctor Londoño. Usted vio que el Flamengo, un equipo que actualmente es el campeón de Brasil, el campeón de la Copa Libertadores, y regresó a entrenamientos en contra de lo que dicen las autoridades de Río de Janeiro. Pues Brasil es el tercer país del mundo en número de casos de contagios de COVID-19 detrás de Estados Unidos y Rusia. Y Río de Janeiro es impresionante lo que tienen, más de 30.000 contagios y más de 3.000 muertos. Y ellos deciden salir a entrenar. Y el Maracaná está convertido en un hospital. Increíble eso. No sé dónde van a jugar. La situación en el Brasil es crítica. Y pues no tomaron la cosa suficientemente en serio porque el presidente les decía que era una gripeña. Y entonces se hacía manifestaciones. Y muy bien. Ahí están los resultados. La pandemia en el Brasil es espantosa. Es espantosa. Tanto en número de infectados como en número de muertos, como la situación crítica de los hospitales. Pues convertir el Maracaná en un hospital es un acto que no se hace sino en extrema necesidad. Y el Flamengo, que ese es su estadio, ¿no? Regresa a entrenamientos. Además, el Flamengo a principio de mayo reportó 38 personas contagiadas, entre ellas tres jugadores del club. A principio de mayo estamos a 22 y ya regresaron a entrenamientos. Se le complica la situación al futbolista Sebastián Villa, que juega en Boca Juniors. Debe comparecer hoy, viernes, virtualmente ante la justicia argentina, por la causa que se le sigue por violencia de género delantero de Boca. Pues fue denunciado por su expareja Daniela Cortés. Ya lo habíamos contado. Pero lo que más me llama la atención es lo que publicó la prensa argentina sobre varios chats entre el futbolista Villa y su cuñada Cintia Cortés, en la que tocan el tema de las agresiones. Y hay un chat que dice, se me fueron las luces de parte de él. Boca Juniors ya habría decidido que no lo quiere tener más en la institución. Fue separado de los entrenamientos virtuales desde que empezó a conocerse este escándalo. No quiere tener más problemas por cuenta del futbolista colombiano y según la prensa argentina ya ha empezado a mover fichas para gestionar su salida de la institución. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Ave María! ¡Ave María! Sí, que acaba con su carrera de esta forma. Sí, vamos a ver qué pasa hoy, porque hoy va a comparecer, como les digo, ante la justicia argentina. Hoy es viernes de recomendaciones. Esta semana hablamos mucho sobre un tema que nos da muy duro, nos parece triste, y es el doping. Por lo que le sucedió a Harlison Pantano, el ciclista colombiano, y también por el documental del ciclista Lance Armstrong, que viene en ESPN a partir del 24 de mayo. Quiere decir que es a partir del domingo. Arranca ese documental, la verdad, de Lance Armstrong, el ganador siete veces del Tour de Francia, que se los quitaron por doping. Pues les cuento que mi recomendación para el fin de semana es un documental que se llama Ícaro, que además fue el mejor documental, ganó el Oscar a Mejor Documental en el año 2018, y está producido por Netflix. Aborda el dopaje en el deporte. Se centra en las declaraciones de Grigory Rodchenkov sobre el dopaje de los deportistas rusos. El dopaje ruso, doctor Londoño, una práctica descubierta y sancionada al punto de no permitir la participación de sus atletas en los pasados Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Así que los invito a que conozcan un poco más de esos tramposos del deporte en este documental Ícaro a partir del próximo domingo por ESPN. Y los que todavía no se han arriesgado a ver The Last Dance, la serie de Michael Jordan, los invito porque ha dado mucho de qué hablar y ha sido todo un éxito. Ahora, quieren hacerle documental a muchos de los grandes deportistas. Hay uno que viene que se llama Greatness Code, que es un documental con Lebron James, Usain Bolt y Tom Brady. Nada más ni nada menos. Doctor Londoño, ¿cómo le parece? Semejantes figuras. Tres superestrellas del deporte de los Estados Unidos. Sí, señor. Greatness Code será ese nuevo documental que nos trae Netflix. Todo en deportes. Gracias a Postobón 950 Minutos. Feliz fin de semana.